No sé por dónde empezar, santo cielos, estos bebés se han hecho cacota. Creo que voy a vomitar. ¿Pero qué es lo que os da Luna de comer? ¡Buenas, buenas, Luna! ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué has hecho con mi amiga Luna? Claro, estás tratando de llevarte un bebé. Pues ya estoy yo aquí para impedirlo. Jamás dejaré que te lleves a un bebé. ¡Alto ahí! Y para el carro de una vez, parece que te han dado carrete. ¡Uf, lo que habla esta chica! Si te callas un poquito, podré decirte quién soy, ¿vale, guapi? ¿Pero tú quién eres para hacerme callar? Soy Iris White, la mejor amiga de Luna desde que llevamos pañales. ¡Uf! Prefiero no imaginar a Luna llevando pañales. ¿Y qué se supone que estás haciendo aquí, amiguita de pañales de Luna? Pues nos hemos cambiado los canales de Iris Arcoiris y Luna Forever por un día. ¿Cómo? ¿Un día entero? ¿24 horas tú aquí en el canal de Luna y Luna en tu canal? Respira, guapi, que te vas a ahogar. Y sí, 24 horas en el canal de Luna. Ah, por cierto, me dijo Luna que hablará con sus Forever. ¿Qué pasa, familia? Romper ese botón de like si os gusta mi presencia en el canal de Luna. Se dice machacar. Y no, no nos gusta. No interrumpas, guapi. Mencionadme en los comentarios y, por supuesto, ir a ver mi canal. Allí podéis ver qué está haciendo Luna. Esto va a ser súper divertido. Estaré echándome de menos, seguro. Y no, no es divertido. Por cierto, todavía no sé quién eres. Has entrado aquí como Pedro por su casa. ¿Quién es Pedro? No lo conozco. Ay, por Dios, es un dicho. No me líes, iris arcoiris. Yo soy Rita, la mejor amiga adolescente de Luna. Vaya, así que tú eres Rita. La misma que viste y calza. Eso también es un dicho. Vale, ahora que ya sabemos quiénes somos, ¿qué se supone que tenemos que hacer juntas? Yo he venido a ayudar a Luna con los bebés abandonados. Pues dicho y hecho. Ahora me tienes que ayudar a mí a preparar los diseños y a cambiarle los pañales a los bebés. Oye, no seas fresca. De eso se encarga Luna. Yo solo arropo a los bebés y atiendo las llamadas del teléfono. Voy a ver quién es. Tú cambia a los bebés y dales el biberón. Esta iris es muy lista. Al final me ha liado. Vamos allá, chiquitines. No os prometo nada, pero la tita Luna se ha ido al canal de Iris Arcoiris a pasar un buen rato y me toca a mí hacer su trabajo. Sí, dígame. Al habla Iris de la casa de acogida. ¿Qué? ¿Que están interesados en adoptar a Flor? ¿Que son la familia Jiménez? De los embutidos Jiménez. ¿Vale? Pues preséntense dentro de una hora para darles información. Gracias. ¡Rita! ¡Rita! ¡No grites! ¡Vas a asustar a los bebés! Ya lo hiciste. Escúchame bien, Rita. Dentro de una hora vendrá una familia a adoptar a una de las cuatro bebés. Creo que me ha dicho a Flor. ¿En serio? ¡Guau! ¡Eso es tope guay! Por fin. Espero que sea una buena familia. La última vez fue un fracaso. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues es evidente. Hay que preparar los papeles y a Flor para cuando esa familia llegue. Y por supuesto hay que hacerles un seguimiento. ¿Te han dicho de qué familia se trata? Sí. Me han dicho que son la familia Jiménez. ¿De los embutidos Jiménez? Es una familia encantadora. Nunca pudieron tener hijos. Y además, ayudan un montón económicamente a la casa de acogida. Entonces, ¿es la familia perfecta? Ya te digo. Cuando Luna se entere se va a emocionar. ¡Tengo que llamarla! ¡Eh! De eso nada, monada. Aquí cada una en su canal tendrá que solucionar y resolver sus problemas y sus aciertos. Le vamos a dejar un canal de lo más guay. Tampoco te lo tengas tan creído. ¡Te toca darles el biberón! Rita, no me hagas esto. Yo no he dado el biberón a un bebé en mi vida. ¡Siempre tiene que haber una primera vez! Una hora después... ¡Madre mía! Lo que me ha costado que se bebieran un biberón. ¡Ya voy yo! ¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya me las pagarás! Pasen, señores de Embutidos Jiménez. ¡Les estábamos esperando! Así que ustedes están interesados en adoptar a la bebé, Flor. Así es. Pero, ¿Luna no está? Esta luna siempre recorriendo el mundo para tener más conocimientos de la vida. Sí, algo así. ¿Entonces vienen a adoptar a Flor? Sí, así es. Ya tenemos todos los papeles arreglados. Solo quedaba recogerla. ¡Guachi! Esta es la mejor noticia del día. Ahora mismo se la preparo. Y por favor, quiéranla mucho. ¡Se lo merece! Hay un pequeño inciso. Verá, también queríamos adoptar a Damián. Y así ya tenemos a la parejita. Lo decidimos a última hora y nos gustaría llevarnos a los dos ahora y luego arreglar los papeles del niño, si pudiera ser. Por mí, perfecto. Estoy segura de que Luna no pondría ningún problema. Pues dicho y hecho. A partir de ahora, señores de Jiménez serán una gran familia. Eso sí, recuerden que tendrán un seguimiento y que esperamos que sigan llegando sus donaciones a la casa de acogida. Aún quedan bebés. No se preocupen, nuestras donaciones llegarán siempre a primero de mes. Vamos, chiquitines. Mami tiene preparada una bonita habitación para cada uno de vosotros. Gracias por hacernos tan felices. Esto ha sido fantástico. Deberíamos ir a celebrarlo. ¡Buena idea! Llamaré a Anaís para que nos sustituya. ¿Me estabas llamando? ¡Qué rápida eres, Anaís! Parece que me lees el pensamiento. Eso es difícil, Rita. Tus pensamientos van a mil por hora. ¿Tenemos una ayudante nueva? Es Iris, amiga de Luna. Los señores Jiménez acaban de adoptar a dos bebés y queremos ir a celebrarlo. Necesitamos que nos sustituyas. ¿Y Luna dónde está? De intercambio durante 24 horas en mi canal. Luego te contamos más despacio. Voy a enseñarle a Iris el barrio. ¡Chao! ¿Un intercambio de canales? Estas chicas cada día están más locas. En fin. ¡Ey, Rita! ¿Tú sabes quiénes son esos dos mozalbetes tan guapos y arrogantes? ¡Tierra, trágame! ¡Que no nos vean! ¡Escóndete! ¡Venga ya! ¿Por qué nos vamos a esconder? Si yo quiero conocerlos. El caso es que no sé por cuál decidirme. Los dos son muy guapos. ¡Ay, madre! Creo que vienen hacia aquí. Eso es que nos han visto y les hemos llamado la atención. Te he dicho que te escondieras. Verás la que has liado. Hola, chicas. ¿Qué hacéis a estas horas por aquí? Bueno, estamos celebrando que nos va bien la vida. Vaya, Rita. Me dijiste que hoy tenías el día muy ocupado y te veo aquí de piscolabis tan tranquila. Pues la verdad es que el día se presentó muy liado y ahora ya hemos conseguido relajarlo. Por eso estamos aquí. Rita, ¿no nos vas a presentar? ¿Y Luna? ¿No ha podido venir con vosotras? ¡Uy! Luna estará pasándolo pipa en mi canal con mis amigas. Seguro que están haciendo un fiestón. Cállate un poquito, guapa, que estás metiendo el cuello hasta bien dentro. Y antes de que sigas metiendo la pata, te presento a Lion, mi novio, y a Víctor, el novio de Luna. ¿Eh? No. Es broma, ¿verdad? Va a ser que no. Por todos los cuernos del rey unicornio. ¡Tierra, trágame! Oh, hola. Encantada, yo soy Iris, la mejor amiga de Luna. Hasta ahora. A ver, cuéntame qué es eso de que se ha ido de fiesta con unas amigas. No, eso no es así. Se ha ido de intercambio. Cosas de trabajo. Sí, a mí no me importa que se vaya con sus amigas, pero no sé nada de ella desde hace dos días. Me dijo, ya te llamaré cuando esté menos liada. Bueno, liada sigue. Estoy segura. Menuda amiga que estás hecha, Iris. La estás liando, pero bien. Bueno, Rita, ¿y tú qué tienes que decir? Pues yo no tengo que darte ninguna explicación. Estamos aquí celebrando que se han adoptado a dos de nuestros bebés. Y eso es todo. Vaya mal carácter explicando. Nosotros nos tenemos que ir. Espero verte a la tarde. Te quiero, descerebrada. Yo también te quiero. Prometo ir a verte, cariño. No te creo. Hasta que no te vea, no te creo. ¡Chao! ¡Chao, amor! Cuando vuelva Luna a decirla que me llame. Tenemos que hablar. Vale, Víctor. En cuanto la vea es lo primero que le voy a decir. ¡Chao! Desde luego, chica, que yo seré la amiga descerebrada de Luna. Pero tú eres un pelín cortita, ¿no? No entiendo nada de lo que dices. A ver, Iris. Entre amigas nos tenemos que apoyar. Seguro que Luna no ha llamado a Víctor para decir que se marchaba. Y por eso está tan serio. ¿Lo pillas? Pero si no le dio tiempo. Todo fue muy rápido. ¿Ves? Tú no lo entiendes. Pero a veces los novios se enfrascan y se les cierra el cerebro y no ven más allá de sus narices. Mira que hablas raro. Para entenderte, tendría que estar más de 24 horas en este canal. ¡Oh! Eso sí que no. Yo quiero a mi amiga dentro de 24 horas de vuelta a su canal. ¡Calla, Rita! Por allí viene el chico más guapo que he visto nunca. Dime que le conoces. ¿Quién? Tú no estás bien de la cabeza, ¿verdad? Hola, Rita y compañía. Hola, Rubén. Te presento a Iris, amiga de Luna. Está de intercambio de canales con ella. ¡Guau! Eso debe de ser muy divertido. Y es muy interesante. Conoces gente de muy buen ven. No sé a qué te refieres. Déjalo, Rubén. Creo que a esta chica es muy difícil de entenderla. A mí me encantaría pasar en tu canal unos días. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Pues no se hable más. Te voy a presentar a mi pandilla. Son todas geniales y cada cual más divertida. ¿Tienes ahora algo que hacer? No, solo iba a dar un paseo. Pues el paseo va a ser hasta mi canal. Nos vemos, Rita. Encárgate tú de todo. Tú puedes. Pero oye, ¿no se supone que tenías que pasar 24 horas aquí? Creo que ya han pasado. Te mando a Luna de vuelta. ¡Chao! ¿Nos vamos, Rubén? Vale. Rita, estás muy guapa. ¡Chao! ¿En serio que todo esto está pasando? Forevers, este canal es una locura. ¡Larga vida a los videojuegos!